A nuestras familias por el apoyo incondicional que nos prestaron a través de todos estos años, algunos de los cuales nos acompañan a pesar de que han viajado desde muy lejos. A nuestros incondicionales decimos, en cuanto al personal de nuestro laboratorio debemos mencionar y agradecer a quienes nos acompañaron en todo este largo periodo de trabajo. Algunos de ellos, que no están presentes, pero los recordamos, como son la doctora Cilarboni, la doctora Rebelli, la doctora Maesté, últimamente la doctora Rapetti, la doctora Morero y en la actualidad la doctora Janina Bartolomé. Nuestras colaboradoras, la primera que está presente hoy aquí, que es la señora Cristina López. Y últimamente, Mariana Ulloa y en la actualidad técnica Vanessa Céspedes, y quien más años ha permanecido junto a nosotros, que es nuestra querida Luján Mateo. Durante 50 años hemos trabajado y atendido a quienes hoy son abuelas y traen a sus nietos. Y nos recuerdan que hemos atendido a sus hijas, hijos, pequeños, cuando nacieron. Y nos produce eso una gran emoción, recordar aquellos momentos. Mucho ha cambiado nuestra profesión por los grandes adelantos de la ciencia, lo cual nos obliga a estar permanentemente informados. Pero mientras Dios nos dé fuerza, continuaremos. Muchas veces con mi esposa nos hemos preguntado de nacer de nuevo, ¿qué elegiríamos? Y la respuesta sería siempre la misma. Seríamos bioquímicos, a pesar del destrato de puntuales imprepagas, ya que frecuentemente debemos ser imposibles ante los pacientes. Pero a pesar de tales circunstancias, no les quepa dudas que seguiríamos siendo bioquímicos y arroyenses, hasta como al presente. Agradecemos a los medios de Arroyo Seco, a Estela Gaspar, al señor Godoy y a la señora Estela Montechari, cuya voz se escucha por estos micrófonos. Gracias. Hoy presentaremos un espectáculo creado por nuestra querida amiga, profesora Carola Berlín, en quien admiramos su creatividad y su entusiasmo para brindar lo que a continuación veremos. A los artistas que son todos profesionales de primer orden, con una dilatada carrera profesional nacional e internacional. Esto es para ustedes como agradecimiento por el apoyo que nos han dado y que nos han brindado durante todos estos años. Que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Los artistas que nos han lapsado. Por nosotros. Feliz por estos 50 años agradecemos a representantes del Consejo Municipal que están con nosotros, parte del gabinete del intendente, por supuesto a cada uno de los que han venido, profesionales médicos también y cuántos, gente que los quiere a ellos, cuántos valores que tienen, por supuesto. Vamos a seguidamente a leer esta declaratoria de interés municipal. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara, se dominó por mí, presión la cucheta, pago de amar, se dominó la leyenda, se dominó por mí, presión la cucheta, pago de amar, se dominó. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara, esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara. Esa es la sentinilla, tristicia para que la cantara.